Hola amigos como estan? Espero se encuentren bien Tenia ya dias que no he grabado un video Ayer Pero bueno El dia de hoy os vengo a platicar Que anterior precisamente Compramos unas Cajas con productos Bastante variados Osea son como tipo pacas Pero no son de ropa En este caso la compramos de puro juguete De la primer caja, esta un poco grande Se las voy a mostrar Esta de este lado Toda esta caja Toda esta es la La primer caja que compramos el dia de ayer Y pues Venia de todo tipo de juguete Muy buen juguete, la verdad muy de buena calidad Este Esa paca alrededor Esa caja mas bien nos salio Aproximadamente como entre 1500 pesos Mexicanos Entonces pues si verdad obviamente Entonces El dia de hoy agarramos esta otra Esta es de carton Y viene un poco Mas pequeña Esta aproximadamente nos costo como 1100 pesos Pero A mas tarde del dia miercoles Estare haciendo un video Donde muestre toda la mercancia en mesa De hecho De hecho mucha ya vendimos el dia de ayer Porque pues saben que vamos a vender a los tianguis Lo que es sábado y domingo Y ayer su fue mucho juguete Y de hecho esta caja que acabamos de agarrar ahorita el dia de hoy Tambien es de mucho juguete Y tambien de muy buena calidad la verdad Pues quiero mostrarles algo Para que se hagan una idea Este momento esta muy padre Ay este gatito me gusto mucho Esta viene de todo un poco La moto Esta caja no se Osea en verdad Hay mucha gente que es muy aficionada A los juguetes Y en verdad se venden muy bien Y pues Ahí vamos de a poco a poco Emprendiendo el negocio Pero si a mas tardar el dia miercoles Estare mostrando Un poco mas asi a mercancia Porque ahorita por tiempo Pues ya no alcanzo por mi trabajo Entonces Pienso sacar de hecho Aquí a vender afuera de la casa el miercoles Porque se pone el tianguis A ese no vamos Nosotros vamos casi el sábado y domingo Pero Pues igual Aquí se pone cerquita de la casa Y pasa mucha gente Pues que mas Pues sacar la mesita Los juguetitos Y pues a ver que se vende Con la ayuda de Dios Y pues nos vemos